El Instituto Costaricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y Ciencia detectó en Costa Rica los primeros cuatro casos de la variante lambda del coronavirus. Dos de esos casos se ubican en la zona sur. Se trata de dos hombres de 50 y 51 años de edad, vecinos de Corredores y Golfito. Este linaje fue descubierto originalmente en Perú y es conocido por los científicos como C.37. Corresponde a una de las variantes de interés identificadas por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con el comunicado emitido por Inciencia, ninguno de los pacientes se encontraba hospitalizado al momento de la toma de la muestra y todos presentaron al menos uno de los siguientes síntomas fiebre, tos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor de garganta y pérdida del olfato. Asimismo, ninguno tiene antecedentes de viaje fuera del país, de acuerdo con la información reportada en la boleta que se adjunta a las muestras. En la Organización Mundial de la Salud se han reconocido las variantes como Eta, Iota, Lambda y Kappa como de interés. De esas ya se tiene registro que circula en el país, Eta, Iota y ahora Lambda. Los científicos hablan de una variante de interés cuando el SARS-CoV-2 sufre cambios genéticos que afectan sus características, tales como transmisibilidad, severidad, evasión del sistema inmune, falla terapéutica o diagnóstica. Gracias.